Música Trabajo en el Instituto Sinchi en el año 2011 En el año 2011 Una de las actividades que desarrollamos es una feria culinaria, encuentros y saberes y sabores Estamos, esta feria que lo que busca es la culinaria tradicional Que nuestras abuelas siempre han preparado con las que se han ido perdiendo En esta feria participamos mujeres de diferentes enias Como Dezana, Tuduca, Cubea, Barazana, entre otros enias Preparamos platos como Quiñapira, Muñica, Tucupi, Flor de Pupuña Pescado con hojas de carurú Yuca Yapura con pescado Cazabes con insectos Y otras cantidades de platos que preparamos con los productos que sembramos en la chagra Y los que cazan, que pescan nuestros amarillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!